La encrucijada que llevo a hacerme voluntario fue un momento muy malo que estaba pasando en mi vida y bueno, pues un día exactamente no sé la razón y si lo vi en algún sitio o lo que fuera, el caso es que decidí probar, dije ¿por qué no? y desde entonces estoy aquí, vamos. Una de las mejores elecciones que he tenido.